¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Mike y en esta ocasión me encuentro más que feliz, más que contento porque te voy a platicar acerca de 8 fragancias árabes con una muy buena potencia, con una muy buena duración. En general, creo yo, toda esta tendencia de árabes un poco más económicos se caracteriza por, en general, darnos un buen desempeño, una buena potencia. Sin embargo, si hay algunos que sí se salen un poco de la media, un poco de lo común y se van a una duración bastante, bastante buena. Vamos a empezar con una fragancia, de hecho, las dos primeras son perfumes que prácticamente a las 3-4 horas yo siento que ya no huelo, sin embargo, son fragancias que proyectan muchísimo y que sí se quedan bastante tiempo. Entonces, más que nada te da este tema de fatiga olfativa. La primera de ellas es Armaf Gloude de Nuit Untold y este es un perfume que se va completamente hacia este tema como estilo algodón de azúcar. A mí me llega a parecer un aroma ligeramente como de látex, por así decirlo, pero es un perfume que funciona muy bien, proyecta muy bien, tiende a gustar mucho. Si has probado fragancias como Baccarat Rouge, como Tomás Cosmala, como Instant Crush de Mancera, esta es una fragancia que va mucho en ese estilo, con esa faceta un poco más sintética aérea, pero del lado bueno, por así decirse. Entonces, una fragancia bastante buena, de los mejores perfumes desde mi punto de vista que ha sacado Armaf. De aquí nos vamos con uno también de Armaf, de hecho los tres primeros son de Armaf, ha hecho muy bien las cosas. Sin embargo, esta fragancia es del año 2024. Su nombre es Claude de Nuit Précieux 1, como le quieras decir. Esta es una fragancia que es básicamente la versión de Claude de Nuit más concentrada, más redondeada, ya no tiene esa salida tan limonosa, tan chillante que a muchas personas no les gusta. Es mucho más denso, mucho más resinoso, mucho más elegante, por así decirse. Entonces te podría decir que si te gusta Claude de Nuit o tal vez si no te gusta tanto por el tema de calidad, aquí hay una mejora bastante importante. No solamente en el empaque, no solamente en la botella, también en ingredientes sientes una mejor calidad. El punto malo que te podría decir es que es de 55 mililitros. Por aquí se puede ver justamente la botella. Sin embargo, está bastante bien. Es un aroma que dura mucho, proyecta bastante bien. A mí me pasa que lo dejo oler. Sin embargo, personas que están cerca de mí me dicen que huelo y que huelo bastante. Entonces, Claude de Nuit Précieux se me hace un excelente lanzamiento y probablemente es el mejor Claude de Nuit que se ha hecho por parte de Armaf. De aquí nos vamos por un lanzamiento que, si no me equivoco, es del año pasado. Fue como finales del año pasado, a principios de este año y es igual de la marca Armaf y es Claude de Nuit Oud. Esta es una fragancia que a mí me llamaba mucho la atención de ver hacia dónde iban a llevar el Oud y es un Oud diferente. Obviamente no va a ser un Oud real, no va a ser un Oud completamente natural. Va a ser un acorde que va a ser tipo Oud. Sin embargo, sí es un estilo de Oud que se va hacia este punto como camboyano, como que más apestosón, como más animálico. Sin embargo, todo esto va a estar enfocado en un punto frutal súper jugoso. Entonces, básicamente un cóctel de frutas con este fondo de Oud un poco más apestosón, por así decirse. Lo que sí es que dura muchísimo, proyecta muchísimo, llama la atención. Entonces, está bastante bien esta fragancia. La botella me gusta, sin embargo, la tapa, esa sí no me termina de convencer, como estilo, como crutón, por así decirse. El atomizador es gigante, se ve muy, muy grande. Vamos a compararlo, por ejemplo, con uno de aquí de Claude de Nuit Oud, para que veas la diferencia de el tamaño del atomizador. Es mucho, mucho más grande. Pero bueno, eso es justamente lo que nos propone por aquí Claude de Nuit Oud. De aquí nos vamos con una fragancia muy famosa de la marca La Tafa, cuyo nombre es Cambra, en la versión Cagua. ¿Cuál es la diferencia con el Cambra normal? Realmente van a ser perfumes parecidos, sin embargo, aquí vas a encontrar la nota de café. Se huele como un café ligeramente galletoso, acompañado de todo este ADN de Cambra. Para mí, Cambra siempre me ha dado olor como un estilo cera de vela, acompañado obviamente de este dulzor, de los dátiles, de este punto de canela muy marcado. Entonces, una fragancia para los amantes de lo dulce, para los amantes de lo gourmand, y más en este caso con este tema como de galletas con un toque de café. Bastante rico, bastante buena potencia y duración. De aquí nos vamos con un perfume que creo yo no falta en las listas de perfumes económicos con buena potencia, buena duración. En específico, la otra versión. Este año, obviamente, salió Jaguas Ice. Ya por aquí te hice la reseña. Y es un perfume que, si lo comparas con el Jaguas tradicional, es ligeramente más cítrico en las salidas. Se siente esta faceta más fría, más congelada. Sin embargo, sí van a ser hasta cierto punto redundantes. No te recomiendo como tal tener los dos. Son iguales, no, pero sí van hacia el mismo estilo. Esta es una fragancia que dura bien, proyecta bien, trae todo este ADN acuático, frutal, bubblegum. Bastante rico, muy versátil, muy juvenil, y te funciona básicamente para todo, con buena potencia y duración. De aquí nos vamos con una fragancia de la marca Latafa, que a mi gusto es de esas como estilo joyas escondidas, que aunque sí se ha hablado de ellas, ya te hice por ahí la reseña, no se habla tanto en general. No lo encuentras tanto en tops, no encuentras tanto que la gente los mencione, y su nombre es FACAR, pero en la versión extracto. Aquí es como un poquillo juego de mercadotecnia, porque, de hecho, si tú ves en la parte de abajo, es un Eau de Parfum. Entonces, realmente no sé, no es un extracto. Sin embargo, esta es una fragancia que no tiene nada que ver con el FACAR, el clásico. Y si me preguntas cuál de los dos te gusta más, yo me quedo con este, y por mucho, me gusta mucho más. Es un perfume que vas a encontrar esta faceta floral, sí, de nardo, pero acompañado con un punto más caneloso, un tema marino, un fondo de cuero. Entonces, una fragancia bastante rica. Si has probado por ahí el One Million Parfum, es una fragancia que va mucho en ese estilo. Entonces, un perfume delicioso, dura, proyecta bien, es muy gustoso, y te digo, no mucha gente habla de él. Todo el mundo se va con el FACAR clásico, y yo sin duda alguna me quedaría con este perfume. De aquí nos vamos con una fragancia que hace, que te digo, dos años, tuvo bastante hype. Sobre todo en otras redes se hablaba muchísimo de este perfume. Tanto que dije, a ver, vamos a probarlo. Y es una fragancia que en un principio me gustaba mucho. Lo que sí destacaba mucho era el tema de duración y proyección. Era, te podría decir, hasta de más. Sin embargo, como empezaron a salir muchos aromas de este estilo, como que me empezó a perder un poco. Pero, no quito el dedo del renglón, que es una fragancia bastante potente, bastante duradera, proyecta muy bien. Barara King, de la marca Barara. Bueno, su nombre es King, como tal. Este es un perfume que te va a ofrecer un cóctel de frutas, un fondo de vainilla, un punto de naranja, bastante rico, bastante potente. Y te podría decir, si has probado esta fragancia, van un poco el estilo. Este con el punto de oud más apesto son. Este con un punto de vainilla en el fondo. Pero, te digo, llama la atención. Esta es una fragancia que hay muchas personas, pero de verdad muchas personas, que me han dicho que es el perfume que más cumplido les da. Por algo se hizo tan viral, por algo se hizo tan conocido. Hay muchas personas que dicen, no me gustó nada, se me hizo extremadamente femenino, se me hizo muy unisex, no es de mi agrado, muy dulce. Eso lo tienes que tener en cuenta. Un cóctel de frutas, bastante, bastante juvenil, jugoso, por así decirse. Entonces, te tiene que gustar básicamente los perfumes más dulces unisex. Y por último, una fragancia que ya te he estado mencionando últimamente bastante. Y es que este, te podría decir, no, no se está convirtiendo en el nuevo Barara King, por así decirse. Pero sí es una fragancia que se está hablando muchísimo, que dura bien, proyecta bien y que gusta mucho. Y este sí me consta, sí me han dado bastantes cumplidos con Nitro Red de la marca Dumont. Esta es una fragancia que te puede recordar un poco el estilo de jaguas, va hacia esa faceta más acuática, más bubblegum, más frutal. Sin embargo, este perfume se hace un poquito más dulce, un poquito, si has probado por ejemplo ultra mal, no te digo que huela ultra mal, pero ese fondo más vainilloso, por así decirse, lo vas a encontrar aquí. Ojo, no va a dominar, no va a ser lo más prominente la vainilla, como más esponjoso, no. Va a estar un poco más en el fondo porque esta faceta acuática frutal va a destacar por mucho. Entonces, bastante rico. Si me preguntas entre jaguas o este, tal vez te diría que este, pero los dos la verdad están muy ricos y te digo, duran muy bien, proyecta muy bien y da muy buenos cumplidos. Entonces, por ahí seguramente vas a estar viendo mucho. Siento que en México ha tardado en llegar un poquito el hype. Lo había visto por ahí en redes desde hace tiempo que recomendaron mucho este perfume. Ya empezó a llegar y déjame decirte, está gustando bastante, está llamando bastante la atención. Entonces, para que lo tengas en cuenta, para que la notes por ahí. Me encantaría saber de tu parte qué fragancia agregarías con esta tendencia un poco más árabe económica que me dices, dura muchísimo, proyecta muchísimo y vale mucho la pena por esa cuestión de las prestaciones. Y todo eso me encantaría verlo en la parte de los comentarios. Muchas gracias por estar presente en este video. Te mando un abrazo y claro que sí, nos vemos en el próximo video.